muy pero que muy buenas querida comunidad el día de hoy vamos a hablar de las denegaciones que están cayendo como una ola así como la pandemia están cayendo muchísimas denegaciones y muchísimas resoluciones con respecto al tema del asilo que lo teníamos un poco descuidado y vamos a actualizarlo el día de hoy quédate que te voy a informar qué está pasando qué está sucediendo y qué debes hacer si a ti te deniegan tu asilo quédate que pensamos como ya sabrás y como sabrás que no es ningún secreto hay muchísimas resoluciones que están actualmente dando porque como se ha cerrado el grifo de la entrada de gente a españa se ha prestado para que se actualice el tema de las resoluciones y entre tanto así como han aprobado muchísimas resoluciones a muchos venezolanos recordar que el tema de la residencia por razones humanitarias es exclusivamente para gente portadora del pasaporte venezolano si no no son compatibles o sea no te la prueban al momento simplemente tienes tu denegación como mucha gente que ha estado omitiendo el asilo de otros países y no tiene cómo sustentar todo su cuento toda su historia o su caso y le han denegado el asilo muchísima gente está recibiendo actualmente la noticia de que su petición de asilo su solicitud de asilo ha sido denegada que hacer en esos casos que se debe hacer cuando uno recibe una carta de negación atento para que luego no digas que no te dice y para que luego si te mando a patrón no te me cabreza atén por cierto si no estás suscrito al canal te invito a que lo hagas es sumamente fácil aquí abajo en todos los vídeos hay un botón rojo donde dice suscribirse al lado del botón rojo hay una campanita donde dice activar todas tú le das activar todas para que youtube te avise cada vez que suba un vídeo de este canal y de cualquier canal que te guste también tenemos página web tal cual como aparece aquí arriba en pantalla para que es la página web para que te puedas informar mejor de cosas que no se pueden publicar en redes sociales o no se puede decir aquí en youtube porque recuerda que youtube te censura algunas cosas la página web también te puedes suscribir es gratis y te puede informar vía correo electrónico te metes directamente en la página también tenemos todas las redes sociales tal que comprarse aquí en pantalla arroba una alternativa 1 arroba gregor if con doble f recuerda que es con doble f también tenemos una página de patrio que te quieres pertenecer al grupo de whatsapp aquí te dejo la opción para meterte al grupo de whatsapp que no te parece que te parece una barbaridad que tú no aportes nada que no aporte ni siquiera me hicieron tres dólares no pasa nada tranquilo que el canal está hecho para ayudar eso sí revise el canal que todo está en el canal también tenemos un grupo de telegram completamente gratis aquí te dejo el enlace y en la descripción de todos los vídeos están los enlaces de todo tenemos más de 1200 usuarios en el canal de telegram y va a estar abierto desde navidad hasta fin de año para que podamos usarlo libremente ese va a ser mi regalo de navidad atento también voy a estar haciendo un par de directos entre navidad y fin de año para informar y para dar más información directamente atentos al canal y atentos a las redes sociales que voy a estar hablando en directo vale para que salir para aclarar dudas que mucha gente tiene muchas dudas si me llega una carta o mesa la resolución en la cual yo tengo el asilo denegado que es lo que debo hacer que es lo primero que debo hacer es contratar un abogado para meter un recurso y no quedarme en el aire porque lo primero que te van a hacer vale es darte una carta de expulsión si usted su asilo no ha sido procesado o no entraba dentro de los criterios que pide el gobierno para aprobar el asilo su asilo es denegado de manera automática que debe hacer que se debe hacer pues contratar un abogado usted debió tener un tiempo en el cual debió ahorrar un poco porque no todo es gratis en esta vida y ese dinero que usted ahorró es para que usted pida pues un recurso y vea cómo resuelve su problema no pienses tú que hay no yo quiero todo gratis no así no funciona esto aquí el nieve deja de funcionar el nieve se deshabilita sí pero no al momento o sea no es que al instante no usted agarra y si usted está trabajando en algún sitio o tenía carta roja y está cotizando usted siga cotizando busque la forma de meter un recurso y alegar de que está trabajando está cotizando está siendo parte de la solución no parte del problema si no estás cotizando pues hay nada que hacer pero si lo estás espérate no le digas nada a tu jefe y mete el recurso de momento de todas formas a él le va a llegar una carta pasado cierto tiempo no es que va a llegar a la semana siguiente pero si va a llegar por lo menos en dos tres meses le llega una carta diciendo que la persona que tiene contratada no tiene permiso de residencia así que atentos con eso muchos abogados dicen por ahí que si tú metes un recurso tu nie se vuelve a habilitar y eso es completamente falso eso es mentira porque si no entonces todo el mundo mete un recurso ya está no no es tan fácil el nie es verdad que no te lo quita porque el nie es o sea unipersonal o sea es intransferible ese número no sé no lo usa más nadie solamente tú pero una vez que a usted le rechazan su solicitud usted queda en el aire lo inhabilitan no es que te lo quitan no no lo quitan ese número no cambia nunca a menos que metas nacionalidad de resto ese número va a ser siempre el mismo así te quedes sin papeles y vuelvas a reactivarlo siempre va a ser el mismo número el número no cambia si te quieres ir si te quieres marchar si no estás a gusto aquí y no fue españa lo que tú pensabas lo que tú es manejar abas pues me redactas una carta en la cual usted renuncia al asilo vale de todas formas o tampoco es obligatorio usted simplemente agarras un boleto agarra su pasada de avión y se va punto ahora con el tema la pandemia pues te pedirán la prueba pcr y poco más si usted tiene pasaporte el país de donde usted sea el salvador ecuador honduras el país que usted quiera colombia usted simplemente agarra su pasaporte compra su boleto y se va vuelos gratuitos no hay eso es totalmente mentira los vuelos esos humanitarios que dicen que son vuelos pagos hay que pagarlo igual lo único humanitario que hay es que simplemente hace una excepción para que viajen pero eso de que son gratuitos eso es mentira no hay ningún viaje gratuito para ninguna parte el único viaje gratuito que hay es para la muerte ese si es gratis para el cementerio si yo tengo una carta de expulsión y me vuelven a detener me hacen otra carta de expulsión o sea una segunda carta si te vuelven a detener te hacen una tercera carta y en esa tercera carta si te dejan detenido vale no sé cómo estarás pasando ahora con el tema la pandemia pero según la ley según lo establecido en el reglamento de extranjería a usted lo detiene y lo dejan a la espera de deportación y eso puede tardar 1 2 3 4 5 6 7 8 meses hasta que tengan un grupo y lo manden para su país por eso hay que evitar la carta de expulsión en la primera pues un poquito más condescendiente la segunda pero si usted lo llega a parar por tercera vez y usted sigue usted tiene dos cartas de expulsión anteriores a usted lo van a dejar detenido en un centro de internamiento de extranjeros a la espera de deportación así que evite ese mal trago porque de verdad eso es estar preso prácticamente preso y no te deportan mañana ni pasado tarda lo suyo estamos hablando de 2 3 5 6 7 8 quién sabe cuánto tiempo hasta que ellos reúnan a la gente y armen su expediente y de deporte pero si están deportando gente no te pienses tú que no 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 están deportando a nadie como una por ahí que habla por ahí que no nadie deporta a nadie porque el ser humano no se deporta para qué meter el recurso cuando te dan el asilo para ganar tiempo para que usted pueda optar al arraigo de momento al arraigo no lo han cambiado han dicho que van a hacer una modificación de la ley extranjería pero si bien veremos todavía no ha pasado nada todavía todo sigue en simple y meros rumores no se ha establecido nada y todavía no se ha hablado de nada o sea definitivo no se ha dado pues ningún borrador es que uno diga bueno esto es lo que va a pasar no igual que la ley de raider la ley de repartidores eso también está en proyecto donde los cual van a cambiar todo el sistema el modelo de negocio de los riders de que ya no va a ser como está establecido hasta ahora y van a ser todos empleados pues eso también está en veremos puede tardar un mes dos meses ya en enero lo veremos porque obviamente en diciembre pues todo se para recuerda que del 24 hasta el 6 olvídate todo parado así que si estás a la espera o tienes una resolución de negación busca la forma de hacer un recurso para que para ganar tiempo por lo general los recursos nunca lo aprueba eso tenlo claro por ahí simplemente es que ganes tiempo no te quedes ilegal vale y no tienen una segunda carta de expulsión para que no entre en expediente de deportación simplemente ganes tiempo y puedas esperar para poder optar a la raíz recordar que la raíz cuesta los tres años clavado no puede ser ni un día antes vale porque porque si es un día antes está denegado automáticamente así que tiene que ser tres años si usted pidió el asilo hace dos años ponte que el que el recurso tarde un año más pues ya tienes ahí los tres años para poder optar a la raíz y no quedarte en el para esa razón es el el recurso en realidad el recurso casi siempre casi siempre lo deniegan porque obviamente no tiene sustento pero ganas tiempo estás como quien dice en trámite no estás en vale no estás definitivamente perdido la otra cosa es quedarte a esperar que hasta esperar también es una opción pero corres la mala suerte que te detengan y te hagan otra carta de expulsión vale ese es el riesgo de quedarte a esperar porque la gente la mayoría como no ahorra como no quiere pagar un abogado y no quiere pagar su recurso y no quiere pagar asesoría no quiere pagar nada luego vienen los lamentos por eso tenemos la página de patrón esa que tienes aquí arriba para que te asesores y yo orientarte lo mejor posible de todas formas todo está en el canal revisa el canal que el canal está hecho para ayudar espero que te haya gustado el vídeo si es así deja tu like donde yo lo vea deja tu comentario aquí abajo en la caja de comentarios y recuerda yo soy gregory y esto se llama una alternativa porque siempre 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 hay una alternativa feliz navidad para todos espero que esté pasando bien recuerda mantenerte informado no de suscribirte al canal no deje de seguirme en todas las redes redes sociales y hasta otro vídeo feliz año para todos no me importa nada yo vivo en la playa mientras tú trabajas